que pasa hay un lanzamiento aquí mira mira hay hombres de rise mira vamos a probar eso bien cogerlo en contacto a la alma chico baja esa mierda de pájaro a ver coger es el otro lado lo apunta tú a una pero ojalá tú vale a ver funciona que bueno que saciado ahora tendrás que apuntar tú son gitanos son gitanos venga vámonos espera que coja yo ah vale vale bueno chavales hasta otro momento hasta luego que bueno tío mira al menos para algo sirve